Hola, bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar. El día de hoy vamos a resolver esta inequación o desigualdad para este video. En este caso lo que tenemos que hacer es encontrar los intervalos en los que x al reemplazar aquí, este lado izquierdo sea mayor o hasta igual que 7. Pero en este caso tenemos el problema que tenemos un doble valor absoluto. Cuando tengamos una estructura de esta manera, lo que debemos hacer es ir buscando los intervalos de signos para el valor absoluto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se realiza abriendo el valor absoluto como lo voy a hacer a continuación. Entonces he hecho una tabla como una tabla de signos, donde vamos a poner únicamente las dos expresiones que en este caso tienen valor absoluto. Y lo siguiente que vamos a hacer es poner aquí menos infinito, más infinito, y vamos a encontrar entonces los valores que hacen cero a esto y que hacen cero a esto. Lo podemos hacer igualando cada uno de esos, en este caso el primero a cero y despejando. Entonces 2x es igual a 1, x es igual a 1 medio. Entonces este se hace cero en 1 medio. Y este también lo podemos hacer así o simplemente decir divido para 5 para que esto se simplifique. Y aquí me queda x más 2, entonces sería menos 2 para que se haga cero. Y me quedaría menos 2 quintos. Al reemplazarle aquí se hace cero o de esta forma, como ustedes prefieran. Una vez que estoy ahí, voy a poner estos valores en orden creciente en esta recta de arriba. Entonces primero iría negativo, menos 2 quintos. Y luego iría positivo, 1 medio. Entonces ya estando ahí, lo que vamos a hacer es poner aquí donde se hace cero. Este se hace cero en un medio. Le voy a poner cerrado, igualmente acá abajo. No por este mayor o igual, sino que es por continuidad de dominio. ¿Qué significa eso? Que voy a ponerle así para que no se me pierdan valores en los intervalos. Entonces me fijo en el signo de la x. La x es positiva. Pongo el signo contrario hasta que se hace cero y da y cambio. Lo mismo con este. Pongo la x es positiva, pongo el signo contrario hasta que se hace cero y da y cambio. O si no, en cada intervalo escogen un valor y van reemplazando aquí para que le dé los signos. Que ya hemos dicho anteriormente que cuando es una expresión lineal se puede hacer de la forma que acabo de mencionar. Una vez que estamos ahí, esto es muy parecido a la tabla de signos, pero no lo es exactamente, ¿no? Entonces aquí se generan tres intervalos. Este sería el intervalo 1. Este de acá sería el intervalo 2. Y este de aquí sería el intervalo 3. Entonces, en cada uno de los intervalos, cada una de estas expresiones que conforman el valor absoluto, van a tener un signo en particular, que es lo que hemos sacado. Entonces con eso vamos a poder ir resolviendo y al final obtener una respuesta total. Aquí he colocado dos líneas para darme tres espacios. Entonces ahora tengo tres espacios para los tres intervalos que se generaron. Entonces voy a poner aquí. Intervalo 1, acá intervalo 2 y acá intervalo 3. El intervalo 1 va a ir desde menos infinito hasta menos 2 quintos. Menos infinito hasta menos 2 quintos. Todavía no le voy a poner si abierto o cerrado. Este otro va desde menos 2 quintos hasta 1 medio. Finalmente el intervalo 3 va desde 1 medio hasta más infinito. Entonces ahora vamos a ir poniendo los signos para saber cuándo es abierto o cerrado. Todos los infinitos son abiertos. Yo le pongo corchita al revés. Puede ponerse paréntesis. Entonces aquí hay menos 2 quintos de ahí, tanto en el intervalo 1 como en el intervalo 2. Entonces para que no se me pierdan respuestas debe haber continuidad. Quiere decir que si yo aquí le pongo cerrado, este debe ir abierto o viceversa. Si a este le pongo abierto, este debe ir cerrado. Uno siempre va abierto, otro va cerrado. Nunca pueden ir los dos cerrados ni tampoco los dos abiertos. Acá lo mismo en el 1 medio, ahí en los dos intervalos. Entonces aquí pongámosle para hacerle diferente abierto y acá cerrado. Entonces siempre debo tener esa consideración cuando hago este tipo de ejercicios. Una vez estando ahí, lo que vamos a hacer es decir que en este intervalo 1, este 2x menos 1 es de signo negativo. Y en 5x más 2 también es de signo negativo. Por lo cual esta expresión de acá arriba me quedaría menos 2x menos 1, este negativo. Y el otro también, aquí es más, más por menos, menos. Sería 5x más 2 y sería mayor o hasta igual que 7. Tendría la expresión del intervalo 1, ahora vamos con la expresión del intervalo 2, lo mismo. Este sería negativo y este sería positivo para este intervalo en particular. Entonces me quedaría menos 2x menos 1. Sería más por más, más 5x más 2, mayor o hasta igual que 7. Finalmente en este intervalo los dos son positivos y me quedaría 2x menos 1 más 5x más 2, mayor o igual que 7. Y entonces lo que he logrado con esto es que ya no tenga valor absoluto. Entonces ahora yo ya tengo intervalos y tengo en cada uno la desigualdad que se debe realizar para poder resolver. Entonces lo único que debo hacer es ir resolviendo una por una. Entonces vamos con la del intervalo 1. Como es precedido de un signo negativo, todo cambia de signo. Todo lo que está dentro del paréntesis. Menos 2x más 1, lo mismo acá. Menos 5x menos 2, mayor o igual que 7. Entonces aquí me quedaría menos 2x menos 5x menos 7x más 1 y menos 2 es menos 1 mayor o igual que 7. Este menos 1 está restando, pasa a sumar. Menos 7x mayor o igual que 7 más 1 menos 7x mayor o hasta igual que 8. Y este entonces pasa a dividir. X se invierte sentido porque es negativo y me quedaría menos 8 séptimos. Estaba multiplicando al lado izquierdo, pasa a dividir al lado derecho. Entonces ya tendría la primera parte. Ahora vamos con el segundo, el de acá no. Voy a ir multiplicando, sería menos 2x y más 1. Entonces, precedido de un signo negativo, cada uno cambia de signo. Aquí queda igual, entonces sería más 5x más 2, mayor o hasta igual que 7. Y entonces puedo ir operando. 5x menos 2x es 3x. 2 más 1, 3, mayor o hasta igual que 7. Este 3 está sumando, pasa a restar. Entonces mayor o igual que 7 menos 3, 3x mayor o igual que 4. Y el 3 está multiplicando, pasa a dividir. Mayor o igual que 4 dividido entre 3. Ya tendría la segunda parte. Vamos con el intervalo 3. Entonces, como están precedidos de un signo más, simplemente se va quitando los paréntesis. Entonces sería 2x menos 1, más 5x, más 2, mayor o igual que 7. Voy operando. 2x más 5x, 7x. 2 menos 1, más 1, mayor o hasta igual que 7. 7x, 7x, mayor o igual que 7 menos 1, es 6. Y el 7 está multiplicando, pasaría a dividir. 6 séptimos. Entonces, x sería mayor o hasta igual que 6 séptimos. Ahora, esta es una parte, pero falta algo muy importante. Cada uno de estos se debe intersecar con su propio dominio, porque estas respuestas solo sirven para esos intervalos. Entonces, debe intersecarse siempre. Entonces, lo que voy a hacer es hacer la intersección en la parte de arriba, para lo cual voy a borrar un poco y vamos a hacerlo. Listo. Entonces, he colocado estas tres líneas para cada uno de los intervalos. Entonces, voy a poner el 0 como una representación y de ahí voy poniendo los valores. Entonces, aquí tengo desde menos infinito hasta menos 2 quintos y acá tengo menores o iguales que menos 8 séptimos. Como solo me interesa poner los valores en orden, yo diría que menos 2 quintos es menor que 1. Y 8 sobre 7 es mayor que 1, porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, quiere decir que este va más a la izquierda, menos 8 séptimos. Y este va más a la izquierda, menos 2 quintos. Entonces, teniendo eso, yo puedo decir que este, para este intervalo, lo hagámosle con el color que está en el intervalo. Es así. Está pintado y va hacia la izquierda. Así mejor. Va pintado porque es cerrado y va hacia la izquierda. Entonces, ese sería el intervalo. De una vez, pongamos los intervalos de este color para todos, más bien. Entonces, aquí voy a colocar el 0. Entonces, aquí tengo menos 2 quintos que estaría por acá. Y un medio que estaría por acá. Entonces, me voy aquí, me voy acá, abierto, abierto y coloco. Este sería el intervalo de aquí, el que está de ese color. Aquí igualmente representamos el 0. Aquí solo hay un medio, entonces lo voy a poner acá, un medio. Y este es cerrado. Y va hacia la derecha. Entonces, ya tengo los intervalos propios. Ahora voy a cambiar de color y voy a poner los otros intervalos. Entonces, en este caso, habla de menos 8 séptimos para la izquierda. Menos 8 séptimos cerrado hacia la izquierda sería esto. Lo que implica que esto sería el intervalo de color negro. Y esto sería el intervalo de color lacre. Donde se sobreponen solo en esta partecita, ¿no? Hasta aquí. Entonces, eso indica que la solución 1 son los x que pertenecen al intervalo. Esto empezaría a menos infinito y llegaría hasta menos 8 séptimos. Menos infinito a menos 8 séptimos. Esto sería cerrado, infinito siempre es abierto. Ahora vamos con el caso de acá. Entonces, este le vamos a situar a 4 tercios acá. ¿Por qué? Porque es mayor que 1. 4 es mayor que 3. Entonces, por ende va a ser mayor que 1. Entonces, este es cerrado. Y dice mayor o igual. Se iría hacia la derecha. Entonces, estos son todos los de 4 tercios. Y estos son todos los del intervalo. Pero, en este caso, no se sobreponen. Entonces, quiere decir que la solución 2 es vacío. Solo le pongo vacío, ¿no? Es una bombita con una linita. Porque no hay intersección. Finalmente, en el lado de acá, también me habla de 6 séptimos. ¿Qué es? 6 séptimos es casi 1. Y este es un medio. Es 0,5. Entonces, 6 séptimos lo voy a poner por acá. Esto es cerrado. Y se iría hacia la derecha. Porque dice mayor o igual. Serían todos estos. Y, en el otro caso, sería esto de acá. Aquí sí hay sobreposición. Entonces, sería todo esto. Entonces, la solución 3 sería los de x que pertenecen al intervalo. Que pertenecen al intervalo desde 6 séptimos. Y esto iría hasta el infinito. Esta partecita. Hasta más infinito. El 6 séptimos es cerrado. Porque dice mayor o igual. Entonces, ya tendría la solución 1, la solución 2 y la solución 3. La solución global es la unión de esas soluciones. En definitiva, la solución total viene dado como x que pertenece al intervalo. Desde menos infinito hasta menos 8 séptimos cerrado, unido con desde 6 séptimos hacia más infinito. Cerra abierto, ¿no? O si no, lo que es lo mismo. x menor o igual que menos 8 séptimos unido con x mayor o igual que 6 séptimos. Que es lo mismo, ¿no? Y si quieren el gráfico, sería la unión de este gráfico de aquí con este gráfico de acá. Simplemente no le puedo hacerle. Vamos a hacerlo de una vez. Entonces, borré para poder colocar el gráfico. Entonces, he hecho la recta y he colocado el menos 8 séptimos y el 6 séptimos del 1 al lado izquierdo. Y el otro lado derecho de 0. Entonces, este irá cerrado. Y este de acá también irá cerrado. Vendría este hacia la derecha. Y este hacia la izquierda. Porque aquí dice menores o iguales que menos 8 séptimos. Y acá desde 6 séptimos hasta más infinito. Y el gráfico sería esto de aquí. Quedando resuelto el ejercicio. Entonces, muchas gracias. No te olvides de dejar tu like, de suscribirte y de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!